Hola, soy Armando Sánchez Málaga, profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y les doy la bienvenida a la octava clase del curso Teoría del Delito de Enfoque Derecho. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de la imputación personal o culpabilidad. Vamos a dividir el desarrollo de este tema en más de una sesión, así que el día de hoy desarrollaremos la primera parte de este tema. Como ya hemos visto en las sesiones anteriores, para que se configure un delito debe producirse una acción, esto es una conducta o un comportamiento humano, que reúna dos grandes características. Por un lado, que sea antijurídica, esto es una calificación de la conducta como contraria al ordenamiento jurídico, y por otro lado, que sea culpable, esto es, que se reproche al sujeto que realiza la conducta antijurídica por la realización de esa conducta antijurídica. Siguiendo al profesor Santiago Mirpuch, prefiero la denominación de imputación personal a la de culpabilidad. Básicamente por dos motivos. El primer motivo es que utilizar el término culpabilidad como elemento del delito podría generar algún tipo de confusión con el ámbito de aplicación del principio de culpabilidad, que es un principio del derecho penal subjetivo que limita la intervención penal del Estado y que se aplica o imprime sus efectos en todos los elementos del delito, incluido la antijurídicidad. Y en segundo lugar, porque el término culpabilidad tiene un contenido de reproche moral muy intenso. Entonces creo que el término de imputación personal resulta mucho más adecuado para hablar de esta segunda gran parte o elemento de la configuración del delito. Lo primero que tenemos que preguntarnos es cómo se configura este reproche. Ya hemos adelantado que no es un reproche meramente moral, es un reproche jurídico. Dicho de otra manera, existiendo una conducta que es ilícita, que es antijurídica, que lecciona o pone en peligro un bien jurídico o un interés protegido por el derecho penal, vamos a atribuir esa conducta a un sujeto. Lo vamos a hacer responsable por esa conducta. Eso es reprochársela. Pero para reprochársela tenemos que analizar ya no solo la conducta, sino las características del propio sujeto. Porque habrán sujetos que estaban en la capacidad de ser responsables y otros que no. Y así surgen las siguientes preguntas. ¿La conducta de un niño de cinco años es antijurídica? Y la respuesta es sí. ¿Un niño de cinco años puede matar? Sí. ¿Puede hacerlo con dolo? También. Puede saber que está disparando un arma. Pero otra cosa es preguntarnos si la conducta de ese niño de cinco años es imputable personalmente o culpable. O dicho de otra manera, ¿podemos reprocharle al niño la realización de esa conducta? Y la respuesta, creo yo, unánime será no. ¿Por qué? Porque el niño no sabía lo que hacía, no comprendía su actuar. No estaba en la capacidad de motivarse por la norma. Porque el niño, al ser un menor de edad, es para la ley y para la razón, inimputable. Entonces, ¿la conducta del niño de cinco años constituye un delito? La respuesta es no. ¿Su conducta es antijurídica? Sí. Pero no es culpable, no es imputable personalmente. Por lo cual, no puede constituir un delito. El concepto de culpabilidad ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Hemos pasado de una teoría psicológica de la culpabilidad, que era la que planteaba el causalismo, a una teoría normativa de la culpabilidad, que inicialmente la planteó el finalismo y que luego fue siendo configurada y mejorada por la teoría funcionalista de la culpabilidad, donde destacan básicamente los aportes de los profesores alemanes Klaus Roxin y Günther Jacobs. Veamos algunas características de estas teorías. Debo decir que es importante hacer esta revisión para entender qué cosas reprochamos con el derecho penal y para luego poder estudiar los casos de error de prohibición, los casos de estado de necesidad culpante, de miedo insuperable, de coacción, de obediencia jerárquica. Todos esos casos que estudiamos en la culpabilidad y que analizaremos en una siguiente sesión requieren de una base teórica, requieren de tener la respuesta de qué es lo que reprochamos y por qué le reprochamos una conducta antijurídica a un sujeto. Y esa respuesta la han buscado estas teorías. La teoría psicológica de la culpabilidad, que hoy está mayormente superada, lo que nos dice es que la culpabilidad es una relación psicológica entre el autor y su delito, y su hecho. Es ese vínculo interno, mental, emocional que existe entre el autor y su hecho. Y de acuerdo a esta teoría, las formas de culpabilidad son el dolo y la imprudencia. Esto es, el dolo y la imprudencia no se estudian en la antijuridicidad, sino que se estudian en la culpabilidad para esta teoría, que es la teoría causalista, y es el concepto de delito que hace un siglo se manejaba. A esta teoría se le formularon diversas críticas. Primero, que no se podía fundamentar un carácter graduable de la culpabilidad para determinar la pena, que no explicaba los casos de imprudencia inconsciente, porque claro, si el dolo y la imprudencia se ubican en la culpabilidad, era muy difícil sostener un caso de imprudencia inconsciente. Y tampoco podía explicarse bien las causas de culpación, como el miedo insuperable o la coacción, que vamos a ver más adelante son supuestos donde el sujeto actúa con dolor. Esta teoría psicológica ha sido ampliamente superada, y ya desde hace más de medio siglo, bastante más, el finalismo introdujo la teoría normativa de la culpabilidad. Y fue Frank quien planteó la idea de que la culpabilidad debía ser entendida como un reproche, ya no como un elemento interno, ya no como una relación mental o psíquica del autor con su hecho. Este es mi hecho, lo siento, lo quiero, lo veo. No, la culpabilidad debía ser entendida como un reproche, como un juicio del derecho en contra del sujeto por haber realizado una acción antipurímica. Y fue Belzel, el padre del finalismo, quien determinó la propuesta de que el dolo y la imprudencia debían pasar a la antipuridicidad, que es como lo hemos estudiado en este curso. Y que la culpabilidad, o mejor dicho, la imputación personal, como la estamos llamando aquí, debía contener tres elementos que eran distintos al dolo y a la imprudencia. Y esos son los tres elementos que por lo general en clases estudian, como los elementos de la culpabilidad. Número uno, la imputabilidad. Número dos, la conciencia de la antipuridicidad. Y número tres, la exigibilidad de otra conducta. La consecuencia principal de esta teoría normativa es que el dolo se ubica en la antipuridicidad. Porque el dolo es básicamente conocer lo que el sujeto está haciendo. El sujeto sabe lo que hace. El sujeto sabe que está disparando. El sujeto sabe que está sustrayendo un bien ajeno. El sujeto sabe que está adulterando una firma. Mientras que la culpabilidad no es saber lo que se hace, sino conocer el sentido normativo que adquieres tu hecho, lo que estás haciendo. Esto es, yo sé que mi conducta es ilícita. Yo sé que mi conducta va contra los valores del ordenamiento jurídico. Yo sé que mi conducta es delito. Eso es la culpabilidad. Es saber que se obra contrario a derecho. En términos morales, saber que se obra mal. No es saber lo que se hace, sino saber la calificación jurídica de lo que se hace. Esa es la gran consecuencia de la teoría normativa de la culpabilidad. Esta diferencia entre el dolo ubicado en la antijuridicidad y la culpabilidad como una situación de conocimiento del sentido normativo de la calificación jurídica del hecho que se realiza. Más adelante y en fecha más reciente, se ha propuesto una teoría funcionalista de la culpabilidad, que parte ciertamente de la visión normativa, no de la psicológica. Y aquí Roxin ha propuesto un concepto más amplio. Él nos dice que debemos hablar no de culpabilidad, sino de responsabilidad. Los sujetos son penalmente responsables. ¿Qué es la responsabilidad? Es la suma de dos elementos. La culpabilidad, que define como la actuación injusta pese a la existencia de desequilidad normativa. Esto es actuar contrario a derecho a pesar de tener acceso al derecho, de poder saber que se actúa mal. Y en segundo lugar, la necesidad preventiva de pena limitada por la culpabilidad. Esto es introduce elementos de la teoría de la pena, de la teoría de la sanción penal, al concepto de responsabilidad. A partir de esto, se han desarrollado dos grandes conceptos que ustedes seguramente conocen de algún otro curso. El concepto de merecimiento de pena. Te mereces una pena porque tu conducta es culpable. Y el concepto de necesidad de pena. El ordenamiento jurídico por temas políticos criminales considera adecuado o no sancionar esa conducta que merece pena. ¿Es necesario o no sancionar? Y finalmente tenemos la teoría de Jacobs, quien más bien propone subordinar el concepto de culpabilidad a las necesidades sistémicas. La culpabilidad es un juicio de atribución, es un reproche, pero no por lo que el sujeto ha hecho. No porque el sujeto se ha comportado mal, se ha comportado contrario a derecho, a pesar de poder comportarse bien, a pesar de tener asequibilidad normativa, como decía Roxin, sino porque el sistema lo necesita. Porque hay necesidades preventivas generales de pena. Porque para restablecer la vigencia del sistema normativo, para restablecer el orden, es necesario reprochar ese sujeto y dar un ejemplo de que el delito se sancione. Bien, con esto hemos concluido el panorama introductorio de cuáles son las teorías que fundamentan o que han pretendido explicar por qué se hace culpable a un sujeto por la realización de una conducta antijurídica. Hemos visto que la teoría psicológica hacía referencia a una relación psíquica del sujeto, un elemento interno, mientras que la teoría normativa, y por cierto también la teoría funcionalista, hacen alusión a un juicio de reproche, un juicio de reproche que hace el Estado. Sea por un defecto que ocurre en el sujeto, teoría de Roxin, el sujeto se comporta contrario a derecho a pesar de que la norma le es asequible, a pesar de que puede saber que su conducta es contraria a derecho, o por una necesidad del sistema. Jacobs, ¿no? El derecho interviene y reproche una conducta porque hay una necesidad preventiva general de aplicar la sanción del derecho penal. Con esto hemos concluido esta sesión del curso y los invito a acompañarnos en la siguiente sesión donde continuaremos desarrollando el tema de imputación personal. Muchas gracias. Gracias.